¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero usted qué? ¿Va a la farmacia? ¿Dónde va? Voy a la farmacia. Yo conozco a todo el mundo. Voy a los hospitales, pido también, Susana. ¿Y qué le dice al farmacéutico? ¿Qué le voy a decir? Bueno, pero él que la mira y le dice... Algo le tiene que... Ustedes saben en el barrio que yo tengo las nenas y la mayorcita ya, viste... Si ya te conté el año pasado que fue señorita, viste... Sí, ya sé. Y bueno, ¿qué querés? ¿Que me pase una tragedia? No, no, ya sé. Y el policía va a decir que es culpa mía ahora, Susana. Abuela, ¿y usted entonces le compra... Le compro los persperbativos? Está bien. No quiero decir forro porque, viste, queda medio grosso. No, no, es más fino... Es más fino. Es más fino lo otro. Claro. ¿Cómo me dijo que eran lubricados? Hay lubricados y hay otros que tienen como unos pinches también. Ay, no sabía. Afuera va, tienen como unas cositas. Ah. Y dice que eso le da como una cosquilla. Debe de oler ese. Como una cosquilla le hace. No sé, nunca probé oler. Yo eso no les compro a las nenas. Son muy chiquitas para esas cosas. Pero por supuesto. Eso es para gente adulta, ¿entendés? Claro. Re.